Recibiendo en un desayuno de bienvenida a todos los estudiantes extranjeros de grado que nos visitan en este cuatrimestre para transitar a través de distintos programas y distintos de convenio, un cuatrimestre en nuestra universidad. Chicas y chicos de cuántos países nos están visitando? Tenemos chicas y chicos de Francia, de España, de Bolivia, de Perú y de Chile, en este momento, perdón, y de México y Colombia, en este momento en Argentina, de distintos programas, los programas Criscos, el programa PILA, el programa Arfitec, Arfagri, y también tenemos a través de convenios bilaterales con la Universidad de Zaragoza y con la Universidad de Chapingo, Zaragoza España y Chapingo en México. ¿Algunas de las disciplinas por las cuales se han interesado los chicos de venir hacia acá? Vienen para todas las disciplinas que ofrece la universidad, no hay alguna en particular, pero por ejemplo, el caso del convenio con Zaragoza y el convenio con Chapingo, los estudiantes que se movilizan son estudiantes que están vinculados a la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Sí, el resto, perdón, el resto de los programas es para cualquier carrera que ofrece la universidad y en general tenemos participación en los distintos cuatrimestres en distintas carreras. Decíamos recién fuera del micrófono que aproximadamente iban ya como 20 cuatrimestres, ¿no?, de estos de movilidad estudiantiles. Sí, hacíamos un estimativo y ya 20 cuatrimestres hemos pasado a nuestra universidad recibiendo estudiantes. Es un programa, un proyecto, una política universitaria que se ha consolidado claramente y que a pesar del contexto restrictivo económico que tenemos presupuestario, todo lo que dependa de nuestra universidad, hemos hecho un esfuerzo muy grande para que esto no se encuentre afectado. Aquellas movilidades que dependen ya del presupuesto del ministerio, bueno, esas sí han tenido restricciones, pero ya no depende de nuestra universidad porque es una política en la que creemos frecuentemente. Nosotros, mientras tenemos nuestros estudiantes acá, estos estudiantes acá visitándonos, que ya son nuestros, tenemos estudiantes de nuestra universidad que están en los mismos países en los que han venido porque es un intercambio. Entonces, no podemos llevar a toda la universidad y a todos nuestros estudiantes a estos países, pero cada uno que nos visita nos trae un pedacito del mundo al aula.